Volvemos al plano nacional para hablarles de la movilización de los camioneros que están cumpliendo 20 días de movilización y por supuesto que ya genera mucha preocupación porque cada vez son más numerosos los sectores que están teniendo dificultades para producir, para comercializar sus mercaderías y varias regiones del país ya están prácticamente desabastecidas y hoy los camioneros intensificaron sus medidas de protesta cerrando rutas incluso. Esto es en el Alto Paraná, a la altura del kilómetro 30. La gobierno está inmierda, corrupta de mierda, todo el país está paralizado, no lo respetáis con mierda, bandido, ladrón de mierda. Vamos, vamos, Santa Rita, vamos. En la zona de Santa Rita ya, ruta sexta, en realidad que conecta al departamento del Alto Paraná con Itapúa, en la zona de Santa Rita también se tuvieron bloqueos en esta zona. Vamos a ir cambiando las distintas imágenes que tenemos. Aquí está, Encarnación, la marcha de los camioneros que por supuesto de alguna manera estuvieron dificultando también el tránsito de los numerosos vehículos que circulan por esta zona del país. La concurrida, ruta sexta. Esto en Encarnación. Vamos a Villarrica, el cruce ahí en la ruta que conecta Paraguari con Villarrica y Córdelo Viejo a la salida nomás de la capital del departamento del Guairá. Vamos a la zona del departamento del Caguazú, donde van a ver ustedes también que hubo cierre de la ruta en ese tramo, pero en menor cantidad con relación, por ejemplo, a lo que pasaba en el kilómetro 30 en la zona de Mingaguazú, Alto Paraná. Esto no duró mucho y ya el subcomandante de la Policía Nacional, el comisario Víctor Balbuena, decía que terminaron el diálogo y la disuasión, que ahora van a proceder al despeje de todas las rutas. Y de hecho que así lo hicieron en la zona de Villarrica. Veíamos ya las imágenes, siete personas detenidas, tres camiones incautados, los camiones que estaban bloqueando la ruta. En esa zona del país, en Mingaguazú, kilómetro 30, 17 personas fueron detenidas en esa zona del país. Todos a cargo ya del Ministerio Público, todas esas personas, las 17, fueron llevadas hasta el departamento de Policía de Alto Paraná. En la zona de Capitán Miranda también hubo movilización. Ahí vean ustedes los camioneros circulando por esa zona del país, una zona altamente productiva, una zona agrícola. Muchísima producción que también reciente los efectos provocados por esta movilización. Hay que decir que hoy la Cámara de Anunciantes del Paraguay exigió postura firme al gobierno y que le ponga fin a la crisis que genera la movilización de los camioneros. Vamos a escuchar, por ejemplo, a exponentes del sector lechero que ya están cesando a trabajadores, por sobre todo en las pequeñas granjas. También vamos a escuchar a otros empresarios, por ejemplo, hay zonas ya del país sin cerveza, decía una de las representantes, la representante de una de las industrias cerveceras más importantes aquí en nuestro país. Y también el sector agrícola, el que está resintiendo ya los efectos de esta paralización, digamos, de los camioneros y que repercute en toda la economía nacional. El mayor inconveniente que hemos tenido hasta ahora es de hacer llegar a los centros de distribución, centros logísticos, para poder distribuir al consumidor final el producto lácteo. Ahora, en los primeros lo que están sintiendo es el vendedor, que es comisionista, que reparte en los barrios, a las pequeñas despensas, a todos. Nosotros tuvimos varios casos, o sea, muchos casos ya que distribuidores tuvieron que parar, le tuvieron que liberar a su funcionario porque ya no tenían productos para distribuir. Y queremos aclarar que esto no afecta solamente a la industria, sino está afectando a un montón de empresas. Solamente aquí estamos más de 15 empresas y a toda su cadena de valor. Esto, si bien puede que haya iniciado como un problema entre dos sectores, hay que entender que está afectando el libre tránsito y el derecho al trabajo de miles de paraguayos. Solamente en nuestra cadena de distribución tenemos 40 mil puntos de venta en todo el país que no están recibiendo de forma fluida materiales que necesitan para vender. Tenemos problemas de abastecimiento también con la materia prima de la producción de la cerveza, camiones retenidos por 10, 20 y más horas. Y esto afecta a toda la cadena de valor, a los trabajadores, a la generación de empleo, a la producción. Y creo que es importante que nosotros sepamos que estamos afectando también al consumidor. Necesitamos transportar huevos, pollitos, pollos y sobre todo en este momento necesitamos acopiar la materia prima fundamental, que es el maíz. Entonces pedimos a las autoridades, tanto al ministro del Interior como a la Fiscalía, a la Policía, al Ministerio de Industria y Comercio, que nos den una solución para que podamos seguir produciendo, para que esto sea seguro. Por su parte, los camioneros nuevamente, sus principales dirigentes estuvieron esta mañana por la Cámara de Senadores, primero reuniéndose con el senador por el Frente Guasú, Sixto Pereira, luego con el titular del Congreso Nacional, Oscar Salomón, pidiéndole que se realice una sesión extra de la Cámara de Senadores para tratar el proyecto de ley que establece o que fija el precio de los fletes. Hay que recordar que este proyecto de ley ya tiene una aprobación en general, sin embargo fue devuelto a comisiones. Los interesados en que se haga la sesión extra tienen que tener 11 firmas de parte de senadores, aparentemente van a conseguir esas firmas para realizar una sesión extraordinaria y tratar este tema como único punto del orden del día. Decía Ángel Saracho que este proyecto tiene que ser aprobado y que en caso de ser rechazado, no saben cómo van a reaccionar sus compañeros camioneros. En realidad ya en la primera mesa técnica, ya estuvieron presentes representantes, asesores tanto del Ejecutivo como del Legislativo, como asesores nuestros también en esa área, y ya se limpió todo lo que podría ser inconstitucional, por eso que no entendemos la demora. Ahora, ustedes decidieron el fin de semana retirarse de este comité técnico, ¿por qué finalmente tomaron esa decisión? Porque los compañeros piensan que participar significa aceptar el decreto y no están de acuerdo con eso, están de acuerdo con que se apruebe una ley. Nos aclaró también que hay posibilidades de que se rechace, pero de todos modos nosotros vamos a hacer lo innecesario como para que se apruebe de acuerdo a lo que venimos solicitando. ¿Qué pasa si se rechaza? Y si se rechaza, vamos a ver, mis compañeros, qué nos indican a seguir, ¿verdad? Tengo entendido de que si es que se rechaza, recién se va a tratar en un año. Vamos a ver qué dicen los compañeros, pero confiamos de que se va a aceptar. Ojalá que mis compañeros no reaccionen mal, porque no es a ninguna indicación nuestra, pero creemos que hay compromiso por parte de los que ya aprobaron en general. No vemos por qué no lo harían ahora. Mañana a las 14 horas en las oficinas de la Secretaría de Estado de Tributación va a reunirse este comité técnico encabezado por el titular de la DINATRAN. Sin embargo, de esta reunión no van a participar los dirigentes de los camioneros. Ustedes ya escuchaban sus argumentaciones. Mientras que a nivel de este comité técnico ya se está hablando de que el precio referencial del flete es de 447 guaraníes por toneladas por kilómetros recorridos, pero no está nada más recordar que los camioneros quieren que esto, que este monto referencial se plasca o se plasme, mejor dicho, en una ley que tiene que ser promulgada cuanto antes, según dijeron.